Mi chorro muy gente de cambiar, la mirada muy lindísima estudiar Crecimiento que no había, a veces ni pasan días, y a esa vida no se pudo acostumbrar De la tierra de guindos a calar, de guindos de naciones celular Como un rayo se moría tanto que ni lo veía, y las cosas empezaron a cambiar La bicicleta cambió por los camaros, los barachis se volvieron peragados A costarle a las palmas de un callo, y a los homos de un caballo, una guachita paseando El adicto se cruzó de la chambia, no es por no darle a la gente de piedra Se pasaba para abajo y para arriba, por la hacha y por la planta se movía La pobreza ya empezaba a hacer historia, venían días de gloria Dinero empezó a llegar Aunque no está mal parecido con ya, le gusta pasarse la noche en el rango Le gusta ayudarnos todo a toda su gente, la verdad es que es un hombre buena gente Pues recuerda cuando no tenía nada, y ahora que ella tiene lana La vida es muy diferente Por herencia el salio bien enamorado, la guachita que le gusta está a su lado El norteño se caló para fin callo, su corrido está tocando, la edición yo está tomando El pechorro tranquilo está disfrutando El pechorro tranquilo está disfrutando